El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Las viviendas de una organización están en veremos por falta de obras para autorizar su construcción. Alcalde de Bugalagrande dijo que los ciudadanos fueron engañados. 29 estudiantes de la institución educativa Gimnasio del Pacífico serán beneficiados con las becas del Gobierno Nacional por obtener puntajes mayores a 300 puntos en la prueba Saver 11. Alcalde de Río Frío hizo rendición de cuentas en el casco urbano del municipio. Secretaría de Salud Departamental capacita a los médicos vallecaucanos sobre la prevención y tratamiento del ébola y chikungunya. Tres tulueños campeones con la Selección Colombia de Natación participaron en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Este sábado, Cortuló a sus 19 se enfrenta al Unión Magdalena por las semifinales del torneo juvenil. El BMX se toma la pista del Barrio Fátima este domingo con el Halloween Jam. Hoy en Sonar Rosa les contaremos otra actividad de los 100 años del Gimnasio del Pacífico que no terminan de celebrarse. Invitación especial para Fashion Show del Centro Comercial Galerías, los detalles de la primera comunión que llenó de alegrías a un pequeño y el top 3 de la semana. Un saludito de cumpleaños muy especial, no se lo pierdan, los espero. Teluro Producciones y CNS Noticias sigue siendo la mejor escuela de los periodistas de Tuluá para Colombia. En la campana les cuento por qué. Bienvenidos a CNS Noticias, la noticia si usted quiere ver. Y fue capturado el presunto autor material del asesinato de una mujer ocurrido en el mes de agosto en el corregimiento de Agua Clara. Luego de varios meses de investigación fue emitida la orden de captura contra Javier Gómez Bedoya, alias Chiqui de 33 años, quien fue capturado durante una diligencia de allanamiento en el barrio San Vicente, en Andalucía. Delincuente reconocido por la comunidad, quien venía atemorizando a los ciudadanos, especialmente del sector de Agua Clara, el corregimiento de Tuluá, del municipio de Tuluá. Alias Chiqui debe responder por los delitos de tráfico, porte y fabricación de armas de fuego y homicidio agravado. La víctima fue Ana Orfilia Morales Valencia, de 37 años, asesinada en el mes de agosto. Cuando esta señora a las 6 y 30 de la mañana estaba trasladando a su niña de tan solo 10 años hacia el colegio, pues fue última, al parecer, por este delincuente. Durante el operativo, a Javier Gómez Bedoya se le incautó un arma de fuego tipo revólver con seis cartuchos para la misma. Alias Chiqui, presuntamente, hace parte de la banda delincuencial al servicio de los rastrojos, con injerencia en el municipio de Tuluá y Andalucía. Según las autoridades, era un sicario activo, vinculado en varios homicidios presentados en lo corrido del 2013 y 2014 en el centro del Valle. Estudiantes de la institución educativa Julio César Tuluá, anunciaron que continuarán con el cese de actividades ante la negativa del gobierno local y la decisión tomada por la Secretaría de Educación. Se tomaron la vía pública en el corregimiento de Tres Esquinas. Los estudiantes de la institución educativa Julio César Tuluá, en manera de protesta, bloquearon la vía a la altura del CAI de policía en el corregimiento de Tres Esquinas. Los jóvenes piden respuestas objetivas ante la solicitud de una cubierta para la sede educativa. Lo llevamos a cabo porque hemos mandado derechos de peticiones, hemos mandado cartas para que el alcalde o el secretario de Educación de la cara de unas propuestas de que él nos ha prometido pero nunca nos ha cumplido. Entonces nosotros le mandamos un derecho de petición y nos lo contestó diciendo que no nos iba a dar la cubierta de la institución porque ya nos habían donado el refrigerio preparado. Entonces lo que yo tengo entendido hasta ahora que el refrigerio preparado lo donó fue ensanar. La alcaldía municipal solo dio la aprobación. Para los estudiantes es un atropello la decisión de la Secretaría de Educación al quitar el transporte escolar y los desayunos, teniendo en cuenta que están asistiendo al colegio pero sin entrar a las aulas de clase. De esa mañana que llegamos a la institución, la señora rectora nos entrega la carta mandada por la Secretaría de Educación diciéndonos que nos van a quitar el refrigerio y nos van a quitar el transporte hasta que no levantemos el paro. Insisten en la presencia del alcalde José Germán Gómez García en el plantel educativo. Y seguimos con noticias del municipio de Bugalagrande porque el alcalde de esta localidad lideró una asamblea con los integrantes de la urbanización que está en proceso y a espera de respuestas por parte de la administración local. Hasta que no se construya un dique y muros de contención para evitar las inundaciones, estas familias no podrán ver sus sueños de tener vivienda propia, asegura el alcalde Carlos Alberto Taguado. Han sido desinformados frente a cuando construimos una OPB. Cuando yo construyo una OPB es un tema jurídico con unas responsabilidades que debe cumplir. La OPB Orizol se constituyó en 2005-2006, le venden un lote donde hoy la CBC tiene unas restricciones que acaba de decir, no se podrá construir, iniciar obra hasta que la OPB no construya unas obras de mitigación, no haga un estudio y un diseño de un dique y de unas obras que tiene que mitigar frente al tema de la 1523 que nos obliga hoy a prevenir cualquier inundabilidad. Según palabras del mandatario de los Bugalagrandeños, los propietarios de los lotes pecaron por inocentes y por no informasen oportunamente. Y lastimosamente pecaron ellos en su buena fe, en su buena intención de tener casita, en que hace años anteriores les ofrecieron un programa de vivienda donde no se cumplían las características. Obviamente tienen malestar con Carlos Taguado, los entiendo, porque todo el mundo queremos tener una casita, donde meter a sus hijos. Pero hoy yo haría mal donde les deje construir para que mañana se les caiga la casa o para que mañana se inunden, porque hoy contra el tema de riesgo del río Bugalagrande, pues es un riesgo latente. Los propietarios de las 137 edificaciones que están pendientes por construir terminaron con un sabor amargo y rostro triste, debido a que hasta que no se mitiguen las obras para la descolmatación del río, que está a un costado del lote, no se iniciarán. Con la reunión muy decepcionado, decepcionado totalmente, porque no hemos llegado a un punto por el cual terminemos nuestras viviendas allí. O sea, estamos en un país venga y no hemos llegado a ninguna conclusión. Realmente pecamos por eso y por la ilusión de tener nuestros hogares, nuestras casas. Prácticamente la OPE se convirtió, el horizonte se convirtió en un fortín político. Entonces el que quería conseguir votos iba allá, nos ilusionaba, conseguía sus votos, subía a la alcaldía y ya se olvidaba de nosotros. Por ahora, estas personas tendrán que esperar con mucha paciencia si quieren ver sus viviendas construidas. Y regresamos a Tuluá y con noticias muy positivas porque el IFE se entregó el listado oficial de los estudiantes tulueños que serán patrocinados por el gobierno nacional para sus estudios universitarios. 29 de ellos pertenecen a la institución educativa Gimnasio del Pacífico. Esta es la lista de los 29 estudiantes que dejaron en alto no solo el nombre de la institución educativa Gimnasio del Pacífico sino también de Tuluá al obtener los puntajes más altos en las pruebas saber once. Para el rector Franklin Castaño es solo el fruto de la dedicación, disciplina y esfuerzo de estos jóvenes. Para nosotros es placentero que es un grupo considerable porque 29 estudiantes lograron un puntaje más de 300 puntos en la prueba de estado en la prueba IFES. Eso les permite concursar para las becas que está haciendo el gobierno. Creo que la institución en Tuluá que más estudiantes tiene en estos momentos por encima de 300 y para nosotros es un orgullo y más que estamos en un centenario de 100 años de la Fundación de Gimnasio del Pacífico. Según el rector es toda la ciudad la que debe sentirse complacida con este resultado. Es un logro para Tuluá porque es que tener un grupo de guachilleres con un puntaje muy bueno en IFES es algo que merece una felicitación. La institución no solo brinda la formación sino que también prepara a los estudiantes para hacerlos mejores en los resultados. Bueno, aquí dentro de la institución se programan durante la mitad del año se empieza a preparar para IFES se les da talleres se les da materiales se trabaja materiales en el salón de clases aparte de eso se organiza un curso de pre IFES para los que quieran a un costo más bajo que las otras identidades que ofrecen cursos de pre IFES. El mejor puntaje lo obtuvo Juan Francisco Vázquez con 360 puntos seguido de Juan Alejandro Tascón con 358 Ricardo Noreña con 355 Juan Pablo Valencia y Estefanía Guzmán con 353 Hay 33 universidades certificadas que pueden brindarle una educación de calidad a los muchachos El estudiante va y se inscribe en la universidad y con el recibo de pago va al ICTX ICTX le da inmediatamente el crédito y empieza a pagarle una mensualidad para sostenimiento Los estudiantes que sean favorecidos con las becas deberán terminar la totalidad de la carrera profesional como prerequisito para que no se les cobre ningún valor por abandonar este beneficio Los avances administrativos las obras ejecutadas y lo que aún está en proyecto fueron los temas de rendición de cuentas del alcalde de Río Frío en el casco urbano de esta localidad Luego de la rendición de cuentas entregada a la comunidad campesina en el corregimiento de Salónica el mandatario entregó el balance de gestión en el casco urbano Es bastante grato para mí poderle comunicar a la ciudadanía del municipio de Río Frío que ha sido bastante fructífero estos tres años el trabajo que se ha venido dando a través del plan de desarrollo de liderazgo y desarrollo social para Río Frío ha sido bastante grande porque hemos logrado que las regalías lleguen al municipio que las estén disfrutando la comunidad de que hagamos un trabajo en vivienda en las cuales hemos logrado viviendas para nuestros campesinos más de 108 viviendas hemos trabajado en obra pública para que las vías estén adecuadas para que nuestro campesino pueda sacar el producto de sus fincas entonces ha sido un trabajo en general Gracias a las regalías del gobierno nacional la administración de Robert Antonio Velázquez Beltrán ha logrado desarrollar obras de infraestructura como la construcción de un parque temático en el barrio Las Delicias por más de 427 millones y la pavimentación de la calle de cima en el mismo sector Intervinimos en Portugal de Piedras un corregimiento de esta localidad tres importantes tramos de vía y también trabajamos una pavimentación del corregimiento de Fenicia que por supuesto quedó muy buena a la entrada de esta localidad son importantes proyectos que de alguna manera reflejan la gestión que hemos hecho desde la Secretaría de Planeación hemos también hemos destinado recursos para las comunidades afrodescendientes de allí estamos esperando también sacar unos recursos más adelante para ellos porque por ley lo demanda entonces en regalías hemos logrado adquirir esos recursos se han logrado distribuir y la comunidad lo más importante es que la comunidad lo está disfrutando en este momento la gestión del alcalde de Río Frío se ha extendido hacia lo social apoyando iniciativas y grupos en el municipio a nivel social hemos trabajado bastante en la cultura ciudadana hemos trabajado en lo que es turismo hemos trabajado también en seguir fortaleciendo a nuestros adultos mayores a los niños a los jóvenes seguir con las políticas del gobierno central de proteger a nuestros jóvenes sabemos que tenemos problemas de drogadicción en nuestros colegios ya estamos atacando eso desde salud desde educación desde la misma policía estamos en ese trabajo es bastante ardo pero lo estamos haciendo en este momento nos está apoyando para un proyecto de empleo para las mujeres se van a capacitar en diferentes ramas como escárnicos lácteos y un restaurante que se está proyectando hacer un comedor alimenticio en el municipio de Río Frío para que ellas tengan la posibilidad de generar ingresos un alcalde presto a colaborarnos en la labor social que desempeñamos en el corregimiento de Salónica varias son las proyecciones para lo que resta de la administración como la formulación del proyecto para la construcción de la casa de la cultura en el corregimiento de Fenicia por 400 millones de pesos obra gestada por el sistema general de regalías a continuación tendremos noticias sobre la capacitación a la que asisteron funcionarios de Tuluá sobre el ébola y el chikungunya además tendremos información sobre los nuevos proyectos para iluminar el parque Boyacá por el SOS de este sector de Tuluá esta y más noticias seguimos con muchísima más información en CNS Noticias y la Secretaría de Salud Departamental brindó una capacitación sobre la prevención del ébola y el chikungunya las enfermedades que han causado pánico entre la población mundial médicos bacteriólogos y enfermeras de todo el centro y norte del valle se capacitaron sobre el plan de contingencia en el valle del cauca para enfrentar posibles casos de ébola y chikungunya que ya no son ajenos a esta región del país nosotros le estamos diciendo a los médicos y a las personas en general que no se debe usar aspirina para este tipo de casos no se debe usar ningún medicamento que sea inyectado para este tipo de casos que cuando vean un niño menor de 5 años con fiebre un adulto mayor de 65 años que tenga fiebre dolor articular o una embarazada que tenga fiebre dolor articular ojos rojos dolor abdominal vómito deben acudir inmediatamente a un centro de salud no suministrarle ningún medicamento ni nada a estas personas y es que la prevención comienza desde los hogares o sitios de trabajo en las casas en las empresas en los sitios de digamos donde hay gran reunión de personas los batallones en las iglesias las escuelas los colegios es separar todos los elementos que pueden presentar acumulación de agua limpia lavaderos tanques materas vidrios llantas algunas plantas que acumulan agua y que en determinado momento pueden servir de sitio para que los zancudos pongan allí sus huevitos y sus larvas y esto puede generar entonces una epidemia de zancudos este tipo de capacitaciones se realizan por sectores y gremios para detectar casos oportunamente y prevenir su propagación próximamente vamos a hacer una capacitación para lo que son bomberos Cruz Roja sitios de emergencia personal digamos de mantenimiento de los hospitales las clínicas y las juntas de acción comunal eso lo estaremos haciendo la próxima semana aquí en Tuluá y aprovecho la oportunidad que usted me brinda para invitar pues a todas las ciudadanías a las organizaciones sociales del departamento del valle sobre todo del norte para que hagan presencia aquí en el hospital Tomás Uribe la próxima semana en esa capacitación las capacitaciones se harán con todos los médicos en diferentes sectores del departamento explicó el funcionario a propósito a continuación la sección salud del hospital Rubén Cruz Vélez bienvenidos a la sección en salud del hospital Rubén Cruz Vélez mi nombre es de Faizuri Valencia soy la coordinadora de los puestos de salud hoy como coordinadora de los puestos de salud quiero informarles que en este momento contamos con 18 puestos de salud 13 en la zona urbana y 5 en zona rural baja, media y alta ¿cuál es el objetivo de nuestro hospital Rubén Cruz Vélez y la gerente del hospital Diana María Devio? es que los usuarios hagan utilidad de los puestos de salud para hacer la utilidad necesitamos que ustedes afiliados a Amsanar Café Salud Caprecon y Esme Salud asistan a los puestos de salud y pidan pues todas las actividades que nosotros brindamos en estos momentos que cuáles son atendemos citas por médico general o sea morbilidad y todo lo que tiene que ver con promoción y prevención que incluye toma de citologías planificación familiar se hace controles de crecimiento y desarrollo se hace cita de alteración al joven de alteración al adulto todos los programas que en estos momentos lo estamos dando en el hospital sede principal del hospital Rubén Cruz Vélez se hace en los 18 puestos de salud entonces en este momento como coordinadora el motivo y la visión que quiero darle a ustedes usuarios de nuestro hospital es que asistan hagan uso de nuestros puestos de salud para poder mantener el hospital en óptimas condiciones de calidad y atención y ustedes los podrán estar observando en el momento que vayan a solicitar la cita ¿cómo hacen para solicitar una cita con médico general? pues los invito a que se acerquen a cada uno de los puestos de salud se acerquen a la estación de enfermería y allí la auxiliar pues le dará la respectiva información para qué día y para qué fecha y hora está la asignación de citas quiero hacerle mucho énfasis a los usuarios que los médicos que atienden tanto aquí en el hospital como en los puestos de salud tienen las mismas competencias y tienen el mismo profesionalismo y compromiso para generar la atención porque aquí el hospital de pronto mantiene de pronto con citas a ocho días siete días es por lo mismo porque los usuarios que están en sus respectivas comunas tienen puestos de salud cercanos utilicemos utilicemos el puesto para poder que el puesto genere una buena expectativa que el usuario se sienta contento que el médico sienta que el usuario quiere ser atendido por ese médico entonces la invitación es esa señores de Caprecon en Sanar Café Salud y Asmesalud tenemos dieciocho puestos de salud repito trece en la zona urbana y cinco en zona media media baja alta y baja entonces hagamos uso de ellos para que nosotros tengamos la expectativa de que el puesto siga abierto para el servicio de ustedes ¿qué servicios prestan los puestos de salud? los servicios que prestan los puestos de salud son los mismos servicios que prestamos en el hospital Rubén Cruz Vélez como cuáles allí tomamos laboratorios se entregan los resultados de citología se toman las citologías lo que hacemos es por ejemplo a los niños en cada puesto de salud deben de hacer casi de preguntar qué día se está vacunando nosotros estamos trasladando la vacunación al puesto de salud para que ustedes no tengan que trasladarse hasta el hospital Rubén Cruz Vélez hacemos también lo que es control de crecimiento y desarrollo hacemos ya cuando ya el niño pasa de crecimiento alteración del joven entonces es un ciclo que él debe seguir generando y ese ciclo lo estamos también ofreciendo en los puestos de salud entonces esa es la invitación utilicemos el puesto de salud tanto para los servicios de consulta externa que es morbilidad también como para promoción y prevención de todos los usuarios bueno para las mujeres tenemos todo lo que tiene que ver con la toma de citología el autoexamen de mama hacemos lo que es la asesoría y anexar lo que es el método de planificación y las charlas educativas que se dan para salud sexual y reproductiva que son enfermedad de transmisión sexual sea lo que es la charla sobre la disminución o todo lo que tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas en cada puesto de salud también tenemos lo que es un equipo de higienistas orales y odontólogos ellos tienen sus respectivos horarios para la asignación y atención de los pacientes entonces también los invito para que no solo la parte de los médicos y parte de enfermería atendemos en los puestos sino que también tenemos la parte de higienistas y odontólogos nosotros tomamos lo que es el examen de laboratorio y luego le asignamos de una vez la cita para que el médico respectivamente me lea los exámenes y si hay alguna alteración él mismo pueda verle la pues anexarle o enviarle los medicamentos para ese examen alterado eso quiero hacer aclaración aquí en el hospital Rubén Cruz Vélez manejamos lo que es el área de promoción y prevención y en el otro lado tenemos lo que es la consulta médica entonces cuando el paciente viene aquí a PIP en el hospital Rubén Cruz Vélez lo que hacemos es que si sale alguna alteración lo enviamos a consulta externa en los puestos de salud no se maneja así si por ejemplo el paciente viene para alteración o para algún programa de promoción y prevención pero tiene alguna alteración y tiene que ser visto por médico general lo que hacemos es asignarle de una vez la cita para que no tenga que volver entonces de una vez se le asigna el médico le manda su tratamiento y así se va satisfecho pues para su casa para solicitar las citas tanto para consulta externa como para PIP o para higiene oral cualquiera de los servicios que usted quiera necesitar en el puesto de salud lo único que tiene que llevar es el documento de identidad y pertenecer como les digo a la entidad de salud Demsanar Café Salud Caprecon y Asmesalud por último por último quiero reiterar la invitación a los usuarios a los puestos de salud por favor hagan uso de ellos para nosotros es muy importante que usted señor usuario asista a los puestos de salud y genere pues el funcionamiento de ellos porque sin ustedes nosotros no tendríamos puestos de salud muchas gracias por estar en este espacio de Bienestar del Hospital Rubén Cruz Vélez hasta una próxima ocasión El tema de cambio del alumbrado en la ciudad es una realidad iniciará la plaza cívica Boyacá con una inversión de 280 millones de pesos La administración municipal le brindará más iluminación a la plaza cívica Boyacá con moderna tecnología se buscará acabar con la oscuridad que se convierte en cómplice de la alincuencia en sus diferentes formas Es alumbrado LEF de una tecnología pues de última de vanguardia a ver yo el alumbrado que se tiene es un alumbrado pues muy poco es muy tenue es el diseño que se tenía desde que se hizo la plaza cívica de Boyacá entonces pues ya miramos se hicieron todos los estudios y es lo que se va a realizar La plaza cívica Boyacá la primera dentro del paquete de cambios en alumbrado que se realizará en la ciudad Llevamos más de 15 días en reuniones porque sabemos que todo el paquete de expansión de alumbrado público que vamos a realizar en el municipio de Tuluá que suma aproximadamente 900 millones de pesos van a ser 52 sectores que vamos a intervenir en todo el municipio de Tuluá pero el de los más importantes pues es este porque es la parte del centro del municipio de Tuluá adicionalmente es un sitio en el que está ahorita con una problemática bastante delicada donde hemos encontrado un foco de delincuencia La prioridad de la nueva iluminación se debe a las necesidades planteadas por la comunidad Aspiramos a que ya dándole otra nueva cara con un nuevo alumbrado estamos trabajando con el secretario de gobierno en este aspecto para mirar a ver las condiciones de que poco a poco van a ir quedando y mejorando todo el entorno de lo que es la Plaza Cívica de Boyacá El nuevo alumbrado responderá a la arquitectura actual y no dañará el paisaje natural que rodea los lugares donde se intervendrá Obedeció a un diseño que se hizo lo hicieron aquí de parte de la secretaría en conjunto con el electroingeniería y los interventores ellos le hicieron bueno eso es una parte como muy técnica de la parte eléctrica que ellos le miden los sitios que hay más oscuridad tenemos que jugar con los árboles entonces sí va a haber un cambio de la parte de la estructura como tal Las obras ya comenzaron en una etapa preliminar y de manera paulatina para no afectar por el momento la estancia de quienes permanecen en la Plaza Cívica Se realizó la décima séptima versión de la muestra en sueño empresarial y tercera muestra regional una mentalidad emprendedora de la institución educativa moderna de Tuluá Desde hace 17 años la institución educativa moderna de Tuluá viene realizando la muestra en sueño empresarial un evento representativo con énfasis institucional donde los estudiantes exponen los proyectos y ideas elaborados conjuntamente con el equipo de docentes algunas ideas nacen de los productos propios de la región Mi emprendimiento está basado en mejorar la salud de la actual sociedad pues con las tecnologías y con la contaminación que tenemos a diario empeoramos nuestra salud y nosotros pretendemos que con la fruta y con los grandes cultivos del campo mejorar la salud de cada una de las personas Tenemos el tomate de árbol y la fresa de clima frío y de clima más cálido la naranja el mango y el tomate de guiso ¿Qué pretendemos nosotros? Pretendemos hacer jugos en combinaciones para mejorar la salud de las personas actuales Nuestra idea nació de la necesidad que vimos en aquellas personas que cuando salen de viaje no tienen dónde ni con quién dejar a sus mascotas Por ello decidimos crear una guardería canina cuyo nombre será Paraíso Canino Instalaciones constan de una veterinaria donde vamos a cuidar la salud de los cachorros También tiene una sala de aseo donde los vamos a bañar a peluquear si el cliente así lo desea También contiene una bodega donde guardamos el alimento para las mascotas Otras ideas de emprendimiento se orientan a proyectos a futuro más elaborados El proyecto consiste en reciclar y lo volvemos arte Son unas canastas que somos unas canastas que hacemos con tapas y con con palitos de bombón o con lo que quieras total es que queden canastas Con esta muestra se fomenta desde la institución del semillero empresarial para el futuro crecimiento económico del centro del valle La comunidad religiosa de la parroquia Espíritu Santo está invitando una quermés para la integración familiar este próximo domingo La invitación este domingo 26 de octubre en la parroquia Espíritu Santo en el barrio Nuevo Príncipe Un día de integración familiar de la familia parroquial donde se ofrecen diferentes platos de comida pues porque a través de una comida se reúne la familia se reúnen los amigos se comparte y también la posibilidad de que los niños tengan un día de juegos de integración Con el dinero recaudado de la quermés se tiene proyectado la ejecución de algunas obras en la parroquia La invitación es a que se acerque a degustar platos típicos como el sancocho los fríjoles tamales la lechona y que compartan que se integren que salgan ese día a disfrutar de un día de campo en la ciudad La actividad que además contará con artistas invitados inicia desde las 8 de la mañana y se extenderá hasta las 6 de la tarde El bono tiene un costo de 10 mil pesos A continuación Centro Aguas y su sección informativa Centro Aguas Calidad de Agua Calidad de Vida Entre risas recreación y dibujos se llevó a cabo exitosamente la versión número 14 del tradicional concurso de pintura infantil de Centro Aguas S.A.E.S.P. Con más de 300 niños de la zona urbana y rural del municipio quienes pudieron disfrutar de los regalos show musical y de sanqueros recreación dirigida juegos masivos dulces refrigerio y mucha diversión El evento se realizó en el Parque de la Guadua este viernes 24 de octubre de 2014 y la temática de la jornada basada en el mundo del mar y los piratas tuvo como finalidad fomentar en nuestros niños el cuidado de nuestro mayor tesoro el agua el concurso que como cada año estuvo dividido en tres categorías Quebrada Arroyo y Río entre las cuales a través de un jurado calificador se seleccionaron los cuatro primeros puestos y se premiaron con bicicletas para cada uno a continuación les presentamos los ganadores Categoría Arroyo Primer puesto Nicol Andrea Perlaza de 8 años Segundo puesto Andrés David Arroyave de 8 años Tercer puesto Natalia Rico Buritica 8 años Cuarto puesto Edgar Mauricio de 7 años Categoría Quebrada Primer puesto Laura Jimena Marín García de 10 años Segundo puesto Samuel Andrés Rivera de 10 años Tercer puesto Juliana Valencia Forero de 9 años Cuarto puesto Santiago Soler Moreno de 10 años Categoría Río Primer puesto María Fabiana Morales de 11 años Segundo puesto Miguel Ángel Valencia de 12 años Tercer puesto John Carlos Velasco 11 años Cuarto puesto William Andrés Sánchez de 11 años Centro Aguas trabaja con responsabilidad social demostrando así su compromiso en la sensibilización y generación de hábitos amigables con el medio ambiente Centro Aguas Calidad de Agua Calidad de Vida Centro Aguas Calidad de Agua Calidad de Vida Bienvenidos a la mejor información deportiva aquí en CNS Noticias La selección Colombia de natación se coronó campeón general en la Copa Pacífico que se realizó en Guayaquil, Ecuador Tuluá estuvo representado por tres nadadores que sacaron la casta por la ciudad La meta se cumplió y gracias al esfuerzo y a la excelente preparación que tuvieron los deportistas se logró el título de campeón El resultado El resultado del duro sacrificio que nosotros hemos tenido desde el inicio del año fue una meta que nos propusimos y la logramos además el hecho de haber quedado en la selección Colombia de natación es un hecho muy grande pues no cualquiera lo puede vivir y nosotros lo vivimos y fue una de las mejores experiencias que yo personalmente he tenido en mi vida Fueron siete países en competencia Colombia quedó campeón y pues la meta de cada uno de los colombianos era dejar todo en la piscina y sumar y sumar puntos y medallas para dejar así a Colombia campeón y fue lo que se logró Para los tulueños fue una experiencia inolvidable que marcará la carrera deportiva de ellos título que los llena de orgullo y de fuerza para seguir con sus metas Fue una experiencia muy buena ya que pues eso se ganó de mucho esfuerzo muchos entrenos difíciles entonces pues logramos la clasificación y al estar allá pues logramos sacar la cara del país logramos una muy buena representación No nos podemos conformar con solo esta competencia porque aún así quedan muchas más siguen muchas otras copas suramericanos y muchas competencias en las que podemos seguir representando al país y esto pues es lo ideal y por eso es que nosotros venimos acá y damos lo mejor de nosotros cada día Satisfechos y felices se sienten los nadadores de la ciudad ya que demostraron que se lleva un buen proceso donde estuvieron por encima de los más de mil deportistas que reunió el campeonato Claro que sí porque son como los reflejos que nos da el deporte de tanto sacrificio que venimos a dejar acá en los entrenos día a día Cumplimos porque pues logramos que Colombia fuera campeón cada uno aportó medallas puntos entonces eso logró su mando para que Colombia llegara a ser campeón del torneo El entrenador Eber Collazos hizo parte del cuerpo técnico de la selección que estuvo conformado por cuatro integrantes Colombia campeón Perú subcampeón y Ecuador selección anfitriona ocupó el tercer lugar Este sábado en el estadio 12 de octubre se vivirá un juego vibrante entre Cortulua y Unión Magdalena juego válido por las semifinales del torneo juvenil sub-19 El equipo llega motivado las razones claras la excelente y rescatable campaña que han cumplido en ese campeonato Estamos creyendo en lo que hacemos en nuestra planificación hemos estado haciendo un trabajo bien minucioso para tratar de tener el control de todo el juego y esperamos que se pueda manifestar todo La tarea se está cumpliendo y la familia se sigue construyendo demostrando en el terreno de juego que aunque jóvenes tienen jerarquía para dejarlo todo en el campo de juego y partido a partido cumplir el objetivo La gente está muy concentrada viviendo todo con alegría para que nada malo entre en el grupo y sí y tranquilo Tenemos un grupo muy unido que nos ha hecho sólidos que nos ha hecho fuertes y nos da la oportunidad de confiar de estar tranquilos y de fortalecer aquellas cosas que nos han impedido que de pronto seamos mucho más fuertes en ciertas fases del juego Durante la semana se trabajó bastante en presión control y definición para seguir en la senda de triunfo es lo que tienen en mente jugadores del equipo juvenil Hoy hicimos una sesión de entrenamiento que es la presión y hacer siempre la presión de dos jugadores entonces eso es lo que tenemos en cuenta y siempre salir a proponer y atacar al rival porque pues queremos hacer máximo dos goles para ir tranquilos allá a Santa Marta Aquí tenemos que salir a atacar aprovechar las opciones y bueno pues siempre y cuando nos descuidando el arco de nosotros y pues Dios quiera hagamos las cosas bien para sacar una ventaja y poder allá lograr el resultado que queremos La propuesta sigue igual afrontar cada compromiso con humildad se espera iniciar con triunfo de local para llegar a Santa Marta con un poco más de tranquilidad Este domingo finaliza la fase todos contra todos del torneo de ascenso cuatro equipos pelean por dos cupos en la tabla general para lograr la clasificación a cuadrangulares Cúcuta Deportivo América Atlético Bucaramanga y Cartagena lucharán en la fecha 18 de la competición por entrar a los cuadrangulares a cuatro equipos se redujo la definición por ingresar a los cuadrangulares semifinales del torneo de ascenso los resultados de la fecha 17 dejaron clasificados al Deporte Esquindío Jaguares Unión Mandalena Deportivo Pereira y Río Negro América Cúcuta Deportivo Real Cartagena y Bucaramanga cuatro grandes definirá su paso en la última jornada América de Cali que finalizada la penúltima fecha del torneo de ascenso está metido dentro de los ocho clasificados le bastará un empate en su juego frente al Deporte Esquindío para meterse en este grupo una derrota lo dejaría a la espera de que Atlético Bucaramanga y Cúcuta Deportivo no ganen por su parte Cúcuta Deportivo hoy en la octava casilla dependerá en la última jornada de sí mismo una victoria frente al Bogotá Fútbol Club lo mantiene en esta zona un empate lo dejaría necesitado de una victoria de Bucaramanga al Real Cartagena mientras que una derrota lo pondría a rezar para que el equipo Leopardo no gane entre tanto al Real Cartagena le bastaría un empate frente a Bucaramanga para quedarse con el cupo a los cuadrangulares una derrota lo eliminaría siempre y cuando América empate o derrota al Quindío y Cúcuta supere a Bogotá finalmente Atlético Bucaramanga llega a zona de definición en la novena plaza al equipo santandereano le sirve derrotar en el Alfonso López al Real Cartagena para meterse a los cuadrangulares sin necesitar otros resultados un empate le convendría si Cúcuta pierde por más de tres goles con Bogotá una derrota deja las cosas como están actualmente este domingo 26 de octubre desde las 11 de la mañana se realizará del Halloween Jam que convoca a quienes practican el BMX en un ambiente diferente la competencia es amistosa y de participación libre la adrenalina del BMX tendrá un colorido diferente este domingo 26 de octubre con una temática especial brindar pues como un show también y hacerlo algo como agradable algo diferente aprovechando pues de que estamos en las fechas de octubre los riders para los que montan es totalmente abierta la inscripción la pista va a estar abierta a las 10 de la mañana pista libre para reconocimiento y el show el espectáculo empieza a las 2 de la tarde y a las personas que van a ir a ver a las 2 entonces vamos a tener una tarde amena los riders disfrazados y a las personas que quieran ir disfrazadas maquilladas se trata de pasarla rico y por ser octubre la entrada libre pues de lo que se trata es promocionar aún más esta disciplina haciéndola atractiva para la juventud solamente al final para los riders va a haber una inscripción y se va a premiar el mejor truco pero solo para los riders entonces es al final al finalizar la tarde para terminar el show la cita es este domingo en la pista BMX del barrio Fátima así finalizamos nuestra información deportiva el día de hoy los dejo con una pausa para comerciales pero ya viene toda la información cultural en Zona Rosa Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a Zona Rosa y en el marco de la celebración de los 100 años de la institución educativa gimnasio del pacífico se realizó la integración artística y cultural de la familia gimnasiana la exaltación de los valores artísticos y culturales de la comunidad educativa gimnasiana se realizó con muestras de danza música teatro entre otros en el marco de centenarios se han realizado muchas actividades empezando desde el mes de julio agosto todos los meses ha habido alguna actividad este mes de octubre se está realizando esta actividad que es una muestra cultural y artística hay poesía hay música hay danza donde participan todos los estudiantes de la institución empezando por los niños de primaria los pequeñitos y terminando con la gente de bachillerato los profesores también van a bailar todas las sedes van a participar la actividad es realizada por los estudiantes dedicada a los padres de familia me parece muy importante porque esto es parte del colegio de todas las etapas que debemos cumplir y estos espacios me parecen muy bien lo que son los deportes y lo artístico hay que apoyarlo mucho más para que los jóvenes vean otras alternativas sino siempre que lo mismo que estudiar y que todas las cosas entonces como para descansar de todo esto aunque han catalogado el colegio de malas instituciones y muchas personas se dan cuenta de que de que hay muchas hay muchas maneras para que se integren por ejemplo el baile es algo muy bien trabajado es algo que que estamos haciendo con mucha actitud y pues nosotros esperamos que a todos les guste muy bonito me parece porque se trae a esta época todos los años que llevan ya en la haciendo y formando seres criaturas desde niños me parece muy muy bonito y tener en cuenta todo esto estos actos para que hay que hacer el énfasis en la juventud la niñez y que bueno poder llevar eso integrar a toda la comunidad incluyendo aparte de familia estudiantes y toda la comunidad que quiera acompañarnos porque aquí hay gente invitada especiales los profesores que ya han salido que hayan prestado servicio al colegio ya están pensionados nos acompañan el día de hoy estamos integrando a toda la comunidad del colegio del gimnasio del pacífico pero las celebraciones no se detienen pues aún queda mucho más por celebrar ya que 100 años no se cumplen todos los días la celebración queremos culminar en el mes de diciembre con un encuentro general de egresados vamos a ver si es posible realizarla ojalá que podamos esperamos la colaboración de la ciudadanía de las diferentes entidades de aquí de Tuluá porque tú sabes que todo tiene un costo y necesitamos esto que dio costo del equipo una cosa a la otra entonces necesitamos que la gente se vincule para ello una fiesta que no termina y que busca ante todo integrar a la comunidad educativa y este fin de semana celebramos de largo el cumpleaños de nuestro gran jefe Harold Rojas propietario gerente y productor de Teluro Producciones CNC Tuluá por eso en Zona Rosa le rendimos un pequeño homenaje pero con todo el corazón pocas personas se convierten en lo que aman pocas logran fusionarse al identificarse con lo que hacen o se convierten en lo que producen pocas como Harold Augusto Rojas Manzano y o Teluro Producciones como dice su razón social sobre él escribió Gustavo Álvarez García Zaval en su novela Comandante Paraíso cuando al hacer referencia a un breve capítulo sobre el teluro hace la descripción de que se trata de un camarógrafo con una muy clara alusión para quienes conocemos a Harold y para quienes no lo conocen queda la sensación de que Teluro es más que un canal que una programadora es un hombre que se ha convertido en la esencia de lo que produce Teluro Producciones es Harold Rojas en el día de su cumpleaños le rendimos un homenaje lleno de admiración afecto y amistad hacia este hombre quien por más de 13 años le ha dejado impreso su sello a lo que hace con pasión respeto calidad y profesionalismo que le distinguen de los demás productores y realizadores audiovisuales para Harold Augusto Rojas Manzano jefe y amigo personal de varios de nosotros un abrazo una felicitación enorme y los mejores deseos para que lleguen muchos años más de vida llenos de salud prosperidad bendiciones y amor feliz cumpleaños te deseamos tus empleados colegas y amigos de Teluro Producciones y CNC Noticias muchas felicitaciones y de parte también de nuestro elenco de CNC Noticias le mandamos de parte de los camarógrafos productores redactores de toda la parte periodística un feliz cumpleaños de todo corazón también de parte mía muchas muchas felicitaciones y que la pases súper bien en este día y seguimos en Zona Rosa acompañamos al niño Santiago Pulgarín Aguilera en el día de su primera comunión Zona Rosa Social en CNC Noticias Recibir el sacramento de la comunión es iniciar en la vida cristiana para Santiago Pulgarín Aguilera significó recibir por primera vez la comunión con el cuerpo de Cristo y el vino como la sangre de Cristo le doy gracias al Padre le doy gracias a Dios por darme esta felicidad tan buena para recibir la orquia por primera vez y le doy gracias al Padre la Eucaristía realizada en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en el Corregimiento de Agua Clara reunió a familiares y amigos en torno a la celebración de Santiago a Santiago que lo quiero mucho un nieto que mejor dicho lo adoro estamos felices que haya hecho su primera comunión con su traje de marinero Santiago disfrutó de este festejo organizado por su mamá Claudia Aguilera feliz por llevar ocho años al lado de este pequeño quien además agradeció el detalle yo agradezco por que me están acompañando en mi primera comunión me siento muy contenta me siento muy contenta con mis amigos y con toda la familia que me ha colaborado y es todo por hoy en Zona Rosa mil y mil gracias que pasen un feliz fin de semana y nos vemos el próximo lunes chao besos bienvenidos de nuevo a la campana aquí en CNC noticias nuestro primer campanazo iniciamos el gimnasio del pacífico sigue sumando triunfos en la celebración de sus 100 años ahora se trata de los 29 mejores puntajes del ICFES que tienen derecho a participar en la convocatoria de las becas que entrega el gobierno nacional a los estudiantes de mejor desempeño en las pruebas saber 11 muy buena forma de celebrar que buen regalo para el colegio y para los estudiantes que se esfuerzan definitivamente queda demostrado que si se puede felicitaciones bueno señores continuamos estoy muy muy feliz porque dos de mis ex compañeras de trabajo de CNC noticias y teluro producciones están alcanzando logros profesionales gracias también a lo aprendido aquí en nuestro canal se trata de las lindas Marcela Cortés quien ejerció como periodista y Joana Ramírez quien nos acompañó como practicante en un corto periodo ambas en el noticiero pues resulta que Marce es la nueva periodista de la W Radio en la ciudad de Pereira y Joana Ramírez está trabajando en CNC noticias Boga como periodista y también la vimos presentando el noticiero que bien para ellas mil felicitaciones nos alegra muchísimo que el talento de nuestro canal siga dando de que hablar para bien en otros medios regionales y nacionales talento CNC teluro producciones por eso somos la mejor escuela para hacer práctica en comunicación sigue sonando la campana como hoy es viernes les quiero compartir algunas cosas curiosas que circulan en la red por ejemplo la famosa rana René que ahora es objeto de un meme como este que publicamos en nuestra cuenta de Facebook que dice a veces no quisiera saber de noticias pero me acuerdo que soy el periodista y se me olvida este comentario generó más de 1300 me gusta en nuestra cuenta de Facebook y es que no es para menos señores claro que ese se me pasa con la ranita René y toda clase de comentarios ya están invadiendo las redes sociales cosas que se inventa la gente señores bueno y otra cosa curiosa que vi fue esta el whatsapp de mi infancia y de muchos televidentes los famosos papelitos doblados con mensajes internos y era todo un arte doblarlos de manera que se vieran bien pero bien secretos y bonitos y recibir un mensaje de esos era recibir casi una confidencia que tiempos aquellos señores buena es la tecnología pero también nos hace perder esas bonitas costumbres como la de los mensajitos nuestro último campanazo y cierro con esta que tal la red social de nuestra infancia la calle nos apurábamos a hacer las tareas para que nuestros padres nos permitieran salir a la calle a reencontrarnos con nuestros amigos para colocarnos al día contarnos las historias y secretos de nuestra corta edad no sé si esto permanece pero ahora uno ve a los chicos reunidos y cada uno con su celular hablándose por whatsapp o viendo cada uno su facebook insisto señores que la tecnología no nos idiotice bueno amables televidentes es todo por hoy aquí en la campana pero este fin de semana nos vemos en el resumen semanal de cns noticias y el lunes de nuevo con más campanazos y mucha más información por este su canal 12 nc teluro producciones los dejamos con los hechos más importantes del día que descanse fue capturado por la policía alias chiqui el presunto asesino de una mujer en agua clara en el mes de agosto estudiantes de la institución educativa julio césar zuluaga continúan esperando la presencia del alcalde y secretario de educación para solucionar sus problemas bloquearon la vía a tres esquinas por lo que consideran son medidas extremas de la secretaría de educación 137 viviendas de una urbanización están en veremos por falta de obras para autorizar su construcción alcalde de bugalagrande dijo que los ciudadanos fueron engañados 29 estudiantes de la institución educativa gimnasio del pacífico serán beneficiados con las becas del gobierno nacional por obtener puntajes mayores a 300 puntos en la prueba saber 11 alcalde de río frío hizo rendición de cuentas en el casco urbano del municipio secretaría de salud departamental capacita a los médicos vallecaucanos sobre la prevención y tratamiento del ébola y chikungunya tres tulueños campeones con la selección colombia de natación participaron en la ciudad de guayaquil ecuador este sábado cortuló a sus 19 se enfrenta al unión mandalena por las semifinales del torneo juvenil el bmx se toma la pista del barrio fátima este domingo con el halloween jam ingenio san carlos naturalmente dulce presentó cnc noticias el bmx se toma la pista de guayquil CC por Antarctica Films Argentina